El disparo fue certero. La furia de vecinos se desató en Empalme Graneros tras el asesinato de este hombre de 22 años. Algunas versiones señalan que el joven habría robado y tras esto, un policía que vive en la cuadra le disparó. Otros testimonios y los más eufóricos dan cuenta que este uniformado siempre actúa exaltado. Supuestamente dicen que el chico le quiso robar, y cuando yo vengo corriendo, veo que le tira, le pregunto a otro chiquitito, ¿qué pasó? No, este le levantó la mano, pero el que dice que le quiso robar salió corriendo para allá y lo dejó ahí al otro. Él estaba tirado ahí, viene mi hermana, mi sobrino, le digo, mirá cómo le pega, no dejemos pegar. Él ya estaba muerto y le pateaba la cabeza. Él y la mujer le pateaban la cabeza y le decían, te voy a matar, y nosotros gritábamos, no le pegué que ya está muerto, no le pegué, y ya todo voy a matar. El asesinato fue en pasaje Franklin y Cushen. La víctima aparentemente no portaba armas. Los vecinos están hartos del accionar de ese policía que reside a pocos metros de donde cayó el fallecido. Pero que pasa chica o chico encapuchado y le saca la capucha. Y te saca el arma y te la pone acá en la cabeza y le dice, no vengan a molestar acá en la cuadra ese, ese hijo de puta. Nosotros vinimos a comprar pan ese día de lluvia, yo y ella, íbamos por la vereda encapuchada, nos sacó el revólver y nos hizo sacar la capucha. Nos hizo sacar la capucha y le dice, ah, porque acá en el barrio son todos chores, los voy a matar. Digo, pero fíjese bien, y los putiello, fíjese bien, digo, lo que hace, ¿cómo me va a sacar un revólver? Llevaba yo el cochecito, iba con ella y los chicos. Porque teníamos capucha nada más. Unos siete móviles policiales y varios uniformados custodiaban la escena. El oficial a cargo del operativo fue tajante con la prensa y desde las fuerzas de seguridad no se brindaron datos sobre lo ocurrido. ¿No podemos dar nada? ¿No se dice nada de qué pasó? Me pido la justicia. Muy bien, esa es la palabra del comisario. No da ninguna información. Los familiares lamentaban el crimen. A pocos metros del cuerpo. Sí, la mamá de crianza, yo los piqué. La mamá de todo, él está ahí. ¿Qué edad susto? No me preguntan nada, no me preguntan nada. Como una hora, muchachos, no le llamaron la ambulancia. Ahora ya hace un montón. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces de que te ha tirado? No, acá empezaron todo lo que... Como nosotros empezamos los gritos, fuimos los primeros casi que llegamos acá al lugar. Empezaron todos los gritos. Por eso llamaban la ambulancia a los vecinos, porque ellos no lo llamaron. El caso corresponde a la seccional 20. No quiere hablar, no quiere hablar conmigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de mi boca...